Música Amigos, en este programa Punto Final estamos con el diputado Celestino Alonso y con nuestro querido amigo Santos Manuel Cruz Aquino. Estábamos hablando, Celestino, de que ha habido también muchos proyectos para tratar de hacer desarrollo, pero que esos proyectos a través de los años o se han perdido los recursos, porque se han empleado mal, en lugar de destinarse realmente a las comunidades, a la gente que lo necesitaba, pues se utilizaron como grandes negocios, como una forma de enriquecimiento de muchos políticos que no se pueden negar. Y esto, lo único que ha generado es una sensación en la gente de que hay un fracaso de los programas y por otro lado, de que hay una mala aplicación de los recursos. Como decía mi abuelito, el que se quema con leche hasta el jocó que desopla. Ahora que nos vienen y nos dicen el presidente de la república que va a generar recursos para propiciar el desarrollo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, bueno, pues pensamos que está bien, pero también pensamos, como dicen, que piensan mal y acertarás, de que a quién se le va a quedar tanta lana. Es decir, hubo un proyecto para el desarrollo fundamentalmente en la zona del Istmo, el proyecto Alfa Omega que se desarrolló desde la época de Echeverría, que era impulsar el desarrollo comercial de esa línea cruz a Coatzacoalcos a través de trenes, de contenedores y la ampliación de los puertos. Esto nos iba a generar más o menos la posibilidad de en los primeros años desarrollar y alcanzar el 12% de la comercialización y del tráfico que se hacía por Panamá, que es a niveles de desarrollo, es una cantidad enorme. Sin embargo, nunca se pudo lograr. Hubo, por ejemplo, las gentes de la COSEI, pues siempre estuvieron en el chantaje político con el cuento de la bandera social y dijeron, no, por aquí no pasa. Y el gobierno, pues dijo, si no pasa, no pasa. Y ya. Y todo se quedó ahí. Entonces, todo un proyecto que tuvo un alto costo de investigación, ahí se quedó. Ahora se habla de ese nuevo desarrollo con otro nombre para impulsar esa zona. ¿Tú crees realmente que tenemos las condiciones políticas a través de esos grupos que controlan ahí esa zona? Bueno, en la COSEI no pueden negar que están, que son gente que tiene capacidad de movilización. Claro, también tienen un precio. Y lo que se compra en política es muy barato. Lo hemos visto, hemos visto enriquecerse a esos líderes y hemos visto enriquecerse a otros muchos más. ¿Cómo lo vas a poder resolver? Bueno, yo he mencionado en otras ocasiones de que es muy importante en Oaxaca, en nuestro estado, lograr un pacto político, un pacto político en el marco de la legalidad. Esto es muy importante. El principio rector es el principio de la observancia de la legalidad. y en la medida en que transitemos por esa ruta vamos a ir generando las condiciones para que se pueda dar este desarrollo. No se puede... En política lo que se compra es barato, si es cierto, pero cada vez se encarece más hasta que hay un momento en que es insostenible. ¿O se prostituye más? Conforme va escalando el proceso de cooptación a través de dinero, se va haciendo más caro. Y cada vez los entes, que muchos de ellos actúan al margen de la legalidad, van siendo más fuertes, más poderosos. O en su momento, licenciado, más que pacto político, ¿no sería aplicación de la ley? Bueno, la aplicación de la ley... Primero. Por eso yo hablaba de la observancia, del principio de legalidad. Un pacto político en el marco de la legalidad. Porque el cierre de carreteras es un delito federal y no se aplica. Precisamente tal parece que al gobierno hasta le conviene muchas veces este tipo de manifestaciones, ¿no? Son ellos los que han alimentado a estos grupos. Y como decías, bien acertado la COSEI, es una generación de familias entre familias porque ellos han sabido bien al negocio, ¿no? Están los de Jibes, está el actual presidente de Juchitán. Entonces, sabemos su carrera, según ellos, con una bandera de izquierda, pero han servido prácticamente a la derecha. Bueno, mira, la cuestión es que en los momentos en que se han tomado esos acuerdos, se ha dejado a un lado el principio de legalidad. También yo he mencionado que el pacto político, bajo ese paraguas que es la observancia de la legalidad, debe de transparentarse. Eso es una cuestión bien importante porque permite que la ciudadanía cobre conciencia de lo que está pasando y sepa y no nos encontremos con cuestiones que de repente surgen y surgen sin ningún consenso, sin ninguna consulta. Las manifestaciones tampoco son gratuitas, al menos no en sus orígenes. Lo que da origen a un movimiento tiene una razón de ser y esa razón de ser hay que atacarla de fondo, hay que atacarla estructuralmente porque es un problema de carácter estructural. Tiene razones de ser y entonces hay que abordar las razones de ser de esas manifestaciones. Ya cuando se distorsionan y ya se vuelven otro tipo de instrumentos para la formación del poder político en un Estado, en un país, es otra situación muy diferente. Por eso yo menciono que es fundamental el pacto político. Esto representaría, por ejemplo, que las autoridades hicieran una gran lista de demandas y de cuestiones no saldadas con la sociedad y sentarse con cada uno de los actores para discutir cuáles son los caminos. Agotados esos temas, entonces ya tienes que aplicar la ley. Claro. La ley la tienes que aplicar desde el mismo proceso de la formulación del pacto político, por supuesto. Y acá se menciona algo bien importante. Esta consulta, esa comunicación que tiene que haber debe iniciarse y en Oaxaca tenemos la oportunidad, tenemos la coyuntura el año que entra. va a haber elecciones para gobernador del Estado, presidentes municipales y diputados locales. Entonces, que es bien importante la participación del electorado, de los ciudadanos, de las ciudadanas, porque eso le va a dar legitimidad al proceso. Entonces, en el tránsito del pacto tendrá soporte social, tendrá soporte ciudadano, cualquier decisión que se tome en ese sentido. ¿Alguien tiene que conducir el proceso? Por supuesto, lo tiene que conducir por esos gobiernos, el gobierno estatal, que es el conductor de la política en nuestra entidad federativa, pero tiene que consensuarlo. Ahora, todos debemos y debe haber claridad, claridad en los planteamientos, claridad en los acuerdos y claridad en la ejecución. Esto demanda también otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, una reingeniería institucional, porque las instituciones como están, no, están diseñadas para poder transitar sobre esas bases. Ha habido una serie de reformas muy importantes en la legislación federal, en la legislación nacional, que han ido desde los derechos humanos, que es un parte aguas en este país, la verdad, es una cuestión que todavía no alcanzamos a entender los alcances de esa reforma constitucional. Y luego las leyes secundarias, el código penal, tenemos también la ley de amparo, que están correlacionadas. La de competitividad, la de sistema nacional anticorrupción, la acceso a la información, la ley nacional de acceso a la información y protección de datos personales, la de telecomunicaciones, un gran conjunto, un andamiaje jurídico distinto. Este no es un país igual al de hace seis años, pero queremos seguir transitándolo con las mismas estructuras para poder aplicarlas. Tenemos Ferraris con carreteras que no puedes caminar nada más que en carreteras. Es correcto. Por eso es que es importante esa reingeniería. Y de alguna manera se empiezan a tomar algunas medidas que atienden a dos grandes razones. La primera, para que el Ferrari pueda transitar, hay que hacer la autopista. Y en ese sentido ha habido un conjunto de iniciativas que han también empezado a modificar algunas de las instituciones que son los instrumentos por los medios a través de los cuales se aterrizan las políticas públicas. La otra parte tiene que ver con la restricción de la disponibilidad de recursos y entonces tienes que eficientar y hacer más eficaz el uso de esos recursos. Aunque una técnica como la que está proponiendo del presupuesto base cero que todos habremos escuchado y que están tratando de impulsar, yo en lo particular me inclino más por un presupuesto en base a resultados que base cero. Entonces, pero es un avance, es un avance que tampoco se va a dar en toda su expresión en un año o en dos años, pero sí va a crear condiciones para el tránsito hacia una mejor supervisión, una mejor evaluación y cuando me refiero a evaluación que tengamos indicadores que permitan realmente conocer en qué por ejemplo el programa de Prospera en qué tanto está contribuyendo a disminuir los niveles de pobreza, de marginación. Hay avances porque hay un sistema nacional de evaluación de las políticas de desarrollo social y realmente no es nada despreciable el avance que hay, pero es insuficiente, es insuficiente. A ver, licenciado, concluyendo, para el desarrollo de estos tres estados y principalmente el oaxaqueño, queda claro y algo muy importante en este programa, punto final, que das a conocer que se va a hacer un pacto social, un pacto político con estas organizaciones, con estos dirigentes para establecer las condiciones y entrarle ahora sí al desarrollo. Yo, cuando hablo de un pacto político, no me refiero exclusivamente a las organizaciones. Es que ahí está el problema. Las eólicas del Istmo se fueron, se ha ido la Coca-Cola, se han ido empresas importantes que evitan el desarrollo. Ahora viene a anunciar este programa federal y dentro de tu responsabilidad como legislador federal apoyando obviamente a tu estado oaxaqueño. ¿Cuáles son las condiciones previas al desarrollo? Yo, y voy a retomar el ejemplo que pusiste, eólicas. Si me permites, no es censura, es tiempo. Ya no me va a contestar la pregunta. No, por supuesto. no, sí, claro que va a contestar la pregunta. Es punto y aparte. Es punto y aparte. No punto final. Punto final es punto y aparte. En este momento vamos a un corte comercial y regresamos. eeuuu ál eeuuu ál eeuuu ál